¡Oh, Roma! ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana ¿Qué problema, caballero? Es el que me encuentro yo Tengo un pollo sabrosico Con la que quiero casarte Pero, pero acabas de informarme Que no, que no me puedo casar Porque ella es hermana mía Y eso sí, y eso sí da que pensar Decía Ramón Puntilla Abre paso, monina, que vengo acabando Porque yo soy el que soy ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana Yo no sé lo que voy a hacer ahora Pero tremendo lío con mi hermana ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana Eso fueron las malas Tengo a las que le contaron ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana Se cierro Ramón Puntilla Que no tenía la culpa de nada ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana Es que se encontró mi pana Abre paso, monina, que vengo acabando Porque yo soy el que soy ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana Tú no sé Yo no sé, yo no sé lo que voy a hacer ahora ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana Se romó tremendo lío cuando me encontró mi pana Con mi hermana ¿Qué problema con su hermana? Es que se encontró mi pana Oye mira, oye mira Johnny Martínez que viene acabando erre conmigrío ¡Ah! Personalmente Y 1 4 2 2 1 2 3 2 2 3 ¡No!